Gustavo Elisa Gustavo Elisa Gustavo Elisa Gustavo Elisa Te contaré de mil noches en vela Enloquecido porque ya no estás Que va muriendo un corazón de pena Y esta condena no parece tener final Te contaré son más de mil canciones Acompañada de Gustavito Por supuesto no es Yo necesito amor, otra oportunidad Nada, nada se compara Yo sé de tus daños Y al no tener de vida me hace daño Si yo ya no sé lo que soy Si en tu amor no sé vivir Yo muero Mi desespero si no estás contigo Y no tener de vida es mi castigo Y en esta carta de amor Mi dolor te escribiré Te contaré Te contaré Te contaré Gustavo Elisa Oh, no Oh, no Oh, no Casi El maestro Nacho El friend Feeling music Cantor, estudio Nada Te contaré No sé de tus daños El no tener de vida me hace daño Si yo ya no sé lo que soy Si en tu amor no sé vivir Yo muero Mi desespero si no estás conmigo El maestro Mi vida es mi castigo Y en esta carta de amor Mi dolor te escribiré Te contaré Te contaré En esta carta que me muero de ganas por estar contigo Que sin ti nada mal en la vida Que sin ti nada tiene sentido Auténtico y original Así somos aquí en TV En la mañana